las botas que agarré es arriba de la rodilla están largas luego se las voy a modelar con mi hofé quedan bien suaves a su pierna porque tiene estos listoncitos y se las hagan bien aquí y queda muy bien en su pierna es muy larga y quedan bien bonitas el tacón no está muy alto ni está muy cortito tampoco, muy chiquito está bien no se cansa uno está muy bien formado está todo bien yo las agarré ahí abajo ok era en unas tiendas en los chinos y eran las únicas que había también pueden ustedes ordenarlas por internet ok y a mí me encantaron porque quedan con vestidos cortos con pantalones skinny jeans quedan bien bonitos muy muy hermosos lo que me gusta es que viene de diferentes colores y a mí me gusta el negro porque viene bien suave y aparte que queda con todo lo que ustedes puedan usar me encantó está bien suave y así es mis hermosas muy largas pero queda muy bien con los vestidos que se están usando cortitos los pueden usar en navidades ok en New Year's en Thanksgiving un día que van a salir con sus amigas bueno a mí me encantó bien suaves están bien largas las botitas estas y quedan bien suaves mis hermosas se amarra aquí se juzga a su pierna quedan bien hermosas así no se cansa uno ni nada bien suaves están ok aquí está la otra bien si les gusta este video pueden hacer like pueden comentar si no se han suscribido a mi canal pueden suscribirse mis hermosas y no olviden la campanita para que ganan las notificaciones así con mucho gusto yo las estaré siguiendo ok bien suaves están gracias por ver este video bye